Continuamos con País al Día en este nuestro segundo aniversario. Estamos de fiesta en País al Día, así que felicítennos, manden nuestras felicitaciones, que eso para nosotros será una gran satisfacción. Bueno, quiero continuar aprovechando las preguntas, las interrogantes de Braulio Sánchez para tratarles algunas cosas que ya hemos visto, pero que si usted quiere ser un inversionista en bienes raíces con fines de alquiler, debe de tomar en cuenta. Son aspectos que posiblemente no tengan nada que ver específicamente con el tema de la compra de las propiedades, pero sí que tiene mucho que ver con usted para que sea exitoso o exitosa en el tema de comprar, alquilar, vender, involucrarse en el mundo de los bienes raíces. Lo primero que hay que tener en esto, igual que en todas las cosas que haga usted en la vida, es ser pasivo, ser positivo, tener paciencia. La positividad y la paciencia son los dos elementos más importantes que pueden haber en la vida de un inversionista o de cualquier cosa que usted vaya a hacer. No pretenda, si usted quiere hacer dinero, hacerse millonario de la noche a la mañana, no, porque eso es un proceso. Si usted comienza a estudiar una carrera universitaria, usted no va a llegar a la universidad hoy y dentro de un mes va a salir profesional, no. Usted tiene que llegar a la universidad, comenzar por el primer año de colegio universitario, si es en la UAS, después viene que entra en carrera y dependiendo de la carrera que usted vaya a estudiar, tomarse tres, cuatro, cinco, seis años estudiando para después llegar a ser profesional y comenzar a ganar dinero con su profesión. En el aspecto de los bienes raíces pasa lo mismo. Usted tiene que comenzar poco a poco, ser paciente y no querer comenzar desde el primer momento a ganar mucho dinero, porque eso es un proceso. Va a tomarse un tiempo, usted puede encontrar oportunidades, pero no sueñe con que esas oportunidades están en todas las esquinas y de cualquier forma la va a conseguir. Es decir, aparecen oportunidades, pero se le presentan a los que están en el lugar oportuno, en el momento oportuno. ¿Cuáles son esas oportunidades? Alguien que, por ejemplo, vaya a perder un apartamento o una casa y usted se entere antes que los demás de que esa persona, por ejemplo, si la casa está valorada en cinco millones, la está vendiendo en tres porque no quiere perderla. Y usted la compra y se está ganando un dinero. Yo tengo oportunidades, no de casos así, pero sí de casas que están en muy buenos precios que usted puede aprovechar. Una vez que usted tiene la pasividad y la tranquilidad de saber que hay que hacer las cosas con positividad y paciencia, lo más importante es que se rodee de personas altamente eficientes. Oigan bien, rodearse de personas altamente eficientes que les ayuden a usted a tomar las mejores decisiones. Ustedes están acostumbrados, sobre todo los que viven fuera de República Dominicana y que quieren hacer eso que quiere hacer el amigo Braulio a solicitar la ayuda de familiares o amigos para que vayan y vean las propiedades que ustedes quieren comprar. Y entonces se llevan de lo que ellos le dicen que no son expertos en la materia. ¿Entienden? Ustedes, si van a comprar algo y un asesor inmobiliario, como el caso mío o de los muchísimos que hay en la calle con más conocimientos que yo, le están asesorando de una manera objetiva y correcta, no se lleve del amigo o del familiar que no es experto en la materia. Cuando usted vaya a tomar una decisión, porque si usted manda un médico a que vaya a verle una casa, el médico puede que sea el mejor cirujano o el mejor cardiólogo del mundo, pero no es experto en bienes raíces. El experto en bienes raíces es el que le está dando la orientación para usted comprar esa propiedad. Recuerde siempre que de los errores que usted cometa pueden salir las grandes bendiciones. Por lo tanto, no se sienta mal si usted comete hoy un error que mañana le permita conocer para no volver a cometerlo. Porque para lograr el éxito en los bienes raíces, usted tiene que pasar por las buenas y por las malas. Pero siempre, si usted se lleva de los que saben, tendrá mejores beneficios y mejores condiciones en lo que usted vaya a comprar, que si lo hace por usted solo.